Y que encendemos nuestro canal de YouTube para charlar con Lili sobre la Feria Agroecológica de Río Ceballos, propuesta que hacemos semanalmente. Bueno, adelante, ¿qué hablaremos hoy? ¿De qué compartiremos hoy? Hoy vamos a compartir un poquito el trabajo que hacemos los intermediarios de productores. O sea, hoy me presento a mí misma. Menudo trabajo. Y bueno, también a Marisa, que es la compañera también que hace esta intermediaria de los productores que no están cerca de donde vivimos, ¿no? Que vienen de otros lugares porque los cultivos no son de acá. Así que en la Feria somos Lili, soy yo en mi puesto, Marisa. Y Carola también se sumó hace poquito, que trae productos de Mendoza. Y bueno, la importancia de que estos productos lleguen al consumidor directamente. Porque muchas veces, como no están en las distribuidoras ni en todos los locales tipo dietéticas. Claro, el acceso a esos productos, ¿no? Justamente cómo llegan, cuál es el cuidado, cuál es la forma de preservarlo. Y bueno, eso, ¿no? La propuesta, finalmente. Claro, y que el producto llegue al consumidor sin un precio tan elevado. Porque cuando hay intermediarios, las distribuidoras que tienen depósitos salen a vender y ya tiene otro precio. Claro, claro, claro. Como se trata mucho de cuidar el precio, que sea justo y que también el productor, que hace una labor más allá de las maquinarias y de la industrialización, también pueda ganar bien en su tiempo, ¿no? Claro, y ¿cómo es el contacto entre uno que es el intermediario de un producto que viene? Me imagino que debe haber cadenas de redes, ¿no? De productos donde uno se va enterando. ¿Cómo se enteran? ¿Cómo es que deciden traer tal producto de tal provincia a este lugar, precisamente? Y productores orgánicos agroecológicos no hay muchos, ni hay agranel. Ajá. Entonces nos conocemos todos, ya el que viene hace varios años en esto, te vas conociendo y si aparece algún productor nuevo que se está animando a esta forma diferente, también nos vamos enterando y llegan a la red. Ajá. Acá en las sierras chicas ya hace como 12 años que existe una red de compra comunitaria. Ajá. Y de ahí que nos vamos conociendo todos y como va creciendo y esta compra tiene un lapso de tiempo, que es cada seis meses y mucha otra gente también está interesada, sin ser parte de la compra comunitaria, empezaron a existir estos intermediarios, ¿no? Qué bueno, está buenísimo, está buenísimo. En algunos locales también se consiguen los productos, pero son pocos los locales. Entonces es fácil, el teléfono es directo, directo al productor. A veces son cooperativas, a veces es el dueño de la producción. Muchas veces estos productores trabajan con pequeños productores que laburan de la misma manera, se asocian. Y generan un producto, claro. Claro, lo trabajan de la misma manera y lo sacan a la venta con una marca, ya sean las hierbas, el azúcar. Bueno, en Mendoza tenemos todo lo que es el fruto seco, los aceites de oliva. Ajá. Y al revés también sucede, digo, porque es como uno podría pensar en términos de un mercado como una importación de cosas, y hay exportación de cosas, digo, ¿mandamos productos desde acá, desde los productores, para otras provincias? Sí, seguramente. Eso. De sede de los chicos productores de acá, de sierras chicas, de la avena Trisquel, que ya está invitado el Gonza para el miércoles que viene, lo voy anunciando. Bien, bien. Ellos sé que también trasladan hacia otras provincias. Claro, está bueno eso. El producto. Acá la arrollan la avena. El grano es de Montegüey, es en la provincia de Buenos Aires, un lugar muy grande que hay agroecológico, que es Campo Claro. Ese es el grano de ahí, de ese campo. Lo traen acá en Agua de Oro y lo arrollan. Y de ahí, por supuesto, lo distribuyen a otras partes del país. El molino de Adrián Maldonado en Agua de Oro también manda a otras provincias donde no hay capaz de esos cultivos, o nadie que lo haga de esta manera, ¿no? Siendo tan cuidadoso con el producto y tan amoroso. Está bueno. Bueno, por ejemplo, acá en la provincia de Córdoba, la yerba mate no se da en la producción. La caña de azúcar tampoco. Entonces, se trae todo de otros lugares. Mínimamente pareciera, ¿no? Como que esto, tienen un grado de ser cosas exóticas, por así decirlo, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Porque lamentablemente, digo, no hemos desarrollado un desarrollo agroecológico justamente de lo que podemos hacer en nuestro propio territorio, ¿no? Digo, entonces, vemos como muy extraño que venga la caña de azúcar, que si bien llega, tranquilamente podremos complementar de alguna forma, ¿no? ¿Conocés, Tom, la azúcar mascabó, sí? Sí, sí, que le llaman también azúcar de palmera, de palma. De palma, sí, puede ser mascabó, raspadura. Es el jugo de la caña de azúcar que lo deshidrata ni nada más. Y tiene todos los nutrientes. La azúcar es, para el cerebro humano, es un nutriente... Sí, es el combustible, ¿no? Es el combustible. Lo consumimos mal en un montón de otros productos y de otra manera. Súper refinado. Pero, bueno, es como rescatar todo eso. Y, bueno, volver a alimentarnos bien al que quiere tener la propuesta, ¿no? Y poder llegar a conseguirla, que haya cada vez más lugares para conseguirla. Te hago una pregunta esta ya, así con lo que vos haces, ¿no? Que son intermediarias, intermediarios. ¿Cómo hace uno, cómo arranca uno siendo intermediario o cómo nace esto? Y con un capital, a veces pequeño. Y, bueno, a mí me tocó que, como fui siendo conocida, también mucho apoyo y muchos lazos de confianza. Claro, tiene mucho que ver eso, ¿no? Y con un capital, sí, es comprarle al productor y vender. No es tan difícil. Y lo que tenemos entre nosotros es que nos compartimos todos los teléfonos de los productores. Para el que produce. Yo abro la jugada para los compañeros que producen, para que compremos juntos. Y no nos sea tan caro los transportes. Porque en esta época, los transportes. No quería entrar tanto en cuestiones técnicas. Sí, me imagino. Pero no quería entrar en cuestiones técnicas. Pero esto, ¿cómo se hace con el tema del transporte? Si viajan de tales lugares a tales lugares. ¿Tienen muchos problemas con eso? No, no, problemas no. Llegan, llegan. Sí, sí. La logística cuesta. A veces, claro, no hay una logística armada. Claro. Ni una empresa que se dedique a eso. Claro. Entonces, el productor sale del monte, en misiones, se ve mucho eso. Una vez o dos veces por semana. En estos tiempos está haciendo una. Salen, llenan su camioneta o la camioneta que va a buscar las cosas. Y se van hasta una ciudad capital, al despacho, donde están los transportes. Sí. Y de acá lo vamos a buscar a la ciudad capital lo mismo. Mirá vos. Llega, te llamas por teléfono, está mi pedido, sí, y lo vas a buscar. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, me imagino con el tema de la feria agroecológica aquí en Río Ceballos, es cada familia, cada productor, cada productora lleva en su transporte los productos hacia la feria, ¿no? Justamente el punto de distribución. Pero bueno, también pensaba en esto, en cómo será a grandes lugares donde se distribuyen productos que van a llegar aquí, aquí, ¿no? A nuestra localidad. Bueno. Claro, somos como pequeños, ¿no? Yo en mi casa tengo mi rinconcito donde fracciono los alimentos. Y bueno, los preparo para llevar a la feria al puesto. Claro, claro. Según el alimento que sea, los fracciono de la manera que se venda, o me pidan. Hoy estamos hablando en nuestra columna con la Feria Agroecológica de Río Ceballos sobre los intermediarios intermediarias de los productos. Ajá, así es. Bueno, qué interesante. Bueno, también local acá de Córdoba, productores de San Marcos Sierra, detrás de la Sierra. Claro. Bueno, eso como acortar también esos eslabones de la comercialización. Recomendaciones para los... Yo digo esto porque por ahí, digo, cuando ya estás en el mundillo de ser un productor, bueno, como que la agenda de teléfonos se te nutre rápidamente, ¿no? Por el contacto. Pero aquellos que no, que están solos o que nunca tuvieron contacto, ¿qué le dirías? ¿O qué le podés decir a la gente que está escuchando, que es productora y que no tiene contacto ni de cómo es un intermediario, de cómo llevar su producto a otros lugares o está pensando en eso? No, el que produce, que se acerque a la feria, ofrecer el producto, ¿no? Siempre y cuando sea de esta manera que es la que queremos pulsar. Claro. Porque, bueno, es ofrecer esa otra manera de producir, otro tipo de producto del que se ofrece en el mercado. Ajá. ¿No? Principalmente es y que se acerque y que ahí vamos a crecer todos juntos en la feria. Claro. Esa es la idea. Sí, cuesta eso, ¿no? Cuesta imaginarse al productor solo. Cuesta imaginarse. Cuesta al productor que vaya directamente a la feria. El de las verduras y eso se logra hacer. Ajá. Pero los productores más grandes, y es difícil, o estás en el campo o estás produciendo, son dos energías ahí fuertes también, ¿no? Sí, sí, y bueno, y eso también muchas veces imposibilita, ¿no? El contacto con otros, el dedicarte netamente a tu campo, a tu terreno y no poder levantar la cabeza para mirar que hay otros al lado que están en la misma, digo, cuesta también, me imagino, ¿no? Bueno, ahí está la importancia de estos intermediarios, ahí va. Exacto, exacto, exacto. Así que... Bueno, Lili, excelente, excelente. Y le mandamos un beso entonces a Carola. A Carola y a Marisa, las compañeras colegas que sean intermediarias como yo. Carola trae todos los productos de Mendoza, de Madre Tierra. Ajá. Son unos productos muy buenos y muy originales porque vienen preparados los arroces con las verduritas. Madre Tierra es una finca que está en Mendoza, donde producen todo. Tienen las huertas, hacen los fideos. Bueno, el arroz no, lo traen de Entre Ríos, pero lo mezclan con condimentos, verduritas deshidratadas. Entonces, ¿vos llegás a tu casa, Tom? No. ¿Llegás sin tiempo? ¿Llegás sin tiempo? Estoy imaginándome todo eso. ¿Llegás sin tiempo? Sí, 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 sí. ¿Rápido? Bueno, ahí tenés encima las explicaciones. Tengo la jarrita ahí, la jarrita con agua caliente. O sea, es como el arroz listo de alguna marca conocida del supermercado de la Gómoda. Claro, claro, sí. Pero todo agroecológico. Las verduritas las siembran ellos. Yo creí que eso venía en sobre nada más. No, no, viene bien. En sobre es industrializado, ¿no? Viene la alternativa. No hay muchos que lo hagan, pero esta familia ya lo hace y labura muchísimo. Y te condimentan todo. Tengo unos amigos acá que están en Manantiales que vivieron con ellos un año y medio y van, aprenden en la finca cómo es el trabajo y se quedan en un lugar como una manera de pagar un alquiler. Está buenísimo, está buenísimo. Y aprendés cómo es el labor. Así que el que quiere también acercarse o decidir tener una vida productiva, dedicarse a esto, se puede empapar. No solo en la finca de Madre Tierra, sino también en Naturaleza Viva, en Guadalupe, Santa Fe. Ajá, mirá vos. Esos también son unos grosos, es huerta biodinámica, aprendés mucho. Todo por internet se puede conectar. Claro, claro. También hoy por hoy ya las tecnologías han hecho posible eso, ¿no? Que uno pueda ver un producto atrás de una fotografía y decir, ah, mirá, eso tiene tal cosa, de dónde lo traen, cómo se elabora. Bueno, es muy interesante. Se puede averiguar todo eso. Y acá no hay secretos, no hay cosas escondidas tras los productos. Todo lo que contienen se ve, se palpa, se toca, se come. Está buenísimo. Y bueno, nada de conservantes y aditivos porque no hacen falta. A veces hay que comerlo más rápido que algo que está súper conservado, pero bueno. Estoy en estas jornadas que, bueno, aunque el mediodía también nos atrapa, me quedé pensando en estos arros, en estas paellitas de arroz, ¿no? Qué ricas. Pica, pica, esta hora empieza a picar. Uy, sí, me levanté re temprano hoy. Bueno, Lili, para completar la información, este sábado, dale, 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 como siempre. A partir de las 10 hasta las 14, nos vamos a ir adelantando un poquito el horario, así que ya les vamos a avisar cuando arranquemos a partir de las 9, porque hace calorcito y nos adelantamos, sí, sí. Es que estamos en horario de invierno para muchas cosas todavía, ¿no? Todavía, sí, sí, hoy estaba para quedarse un ratito más. Bueno, muchas gracias a toda la radio Buena Vista. Gracias, Tom. Y los invitamos y los esperamos este sábado, como todos los sábados en la Feria Agroecológica, con esto que les comenté y muchas cosas más. Excelente, excelente, amigos, amigas. Les cuento, estamos nosotros transmitiendo a través del canal de YouTube de la radio Buena Vista Radio. Pueden buscarlo así en el canal de YouTube, donde dejamos siempre nuestras grabaciones ahí para que ustedes compartan.